Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, no asegure lo que tú nunca viste Y posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquí, pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, ahora sí te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven Los celos poco a poco se fueron apoderando Te dejaste llevar por lo que estaban comentando Que me vieron con otro agarre que estaba suelta Pero yo no me acuerdo de eso porque estaba envuelta La foto que en tu Insta te salió Es un TBT Eso ya pasó No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Hazle caso a tus amigos y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso y no Nati Natasha baby Nati na, Nati na Y si tú no te acuerdas, yo tampoco Yeah, 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 yeah Pina Records baby Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas, yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Déjate un beso en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Como la última vez Grábame con el cel por si te ponme Quieres ver y repetir el proceso No me conformaré con solo eso No, no Lo hacemos en gris o pa' la cama Está muy lejos Y las ganas no esperan de hacer lo que quiero Si me jalas el pelo yo no pongo pero Me trepo encima de ti pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú das Lo pude comprobar anoche Y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Siempre pidiendo foto mía Parece que en tu mente estoy metía Desde que cumplí tu fantasía Sube fotos conmigo y parece que está mordía Porque ninguna son repetía Tú conoces el proceso Cuando nos comemos a besos Y luego recibo ese texto Que me quiere ver mañana Porque otra no le hace falta en su cama Que no sea yo Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mí No hables de mi ex que no cuenta No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Que el tiempo corre y no sé Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Cómo te trato, no te trata nadie Lo que te hice, baby, no te lo hace nadie Tú sabes que en tu vida yo soy única Y que en la intimidad no tengo réplica Sé que mi cuerpo te pone en tensión No quieres salir de mi habitación Que te pongo en descontrol Y eso es tu perdición Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Conmigo una obsesión por mí Y conmigo una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Y si me alejo, podría sufrir Y si me alejo, podría sufrir Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios Dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar Pues yo te puedo enseñar Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Escucha muñeco Todos mis movimientos Te tienen desinquieto Seducirte no es un reto No, 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 no Y no es secreto El que no sea que esté sola la quieto Y ya que tú andas de coqueto Tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco Nadie me controla Sé que en mi país cuando me hicieron Botaron la bola Peligrosa como pistola Soltera pero nunca sola Amala yo Amala yo Buena fama, buena vida me doy No pienso en el ayer, solo vivo en el hoy Muchas se quedan cortas al lado mío Deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo Y al de la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos, verlo aquí mando yo Cuesta pa' mandar fuego A ti te gusta lo que ves Quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entregue mi ser Y como sé que todos me quieren tener Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates Yo tenía un novio, Teddy, what's his name? Él lo sabía y amar no era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Ven, sana mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive si no eres tú? Mi cuerpo te pide a gritos, te necesito Tu silencio es un ruido que nunca soportaré Ven, sana mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Tienes la habilidad de hacer la mentira, ¿verdad? Corría libre, me caso un tigre Una presa pa' ti, solo un juego pa' ti Siempre fui para ti, eh Solo un polvo pa' ti, eh, eh Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Me metiste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Ser real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Teddy, what's this name? Él lo sabía y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besó en mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy Oh, Teddy, oh, Teddy Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo Quiero, quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo acompañarme Si no me acuerdo que pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací para ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa De hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Y nadie vino a salvarme Solo acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o quieres enamorarme Hoy déjeme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Y nadie vino a salvarme Solo acompañarme Y yo sé que la noche no son sola para mi Nadie, nada, nadie, nada Me, me, me gusta Los besos prohibidos, lo que he escondido Me gusta Que me hablen bajito así de pirajito Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo, pero es que me gusta Y sí Y yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan, digo que nunca te he No somos amigos, pero tenemos privilegio Nos vemos escondidas y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama, pero en su cama a mí fue la que quiso Lo bueno, buscar lo malo y lo malo, buscar lo bueno Podemos pecar, pero sin arrepentimiento Lo ajeno es prohibido y como quiera yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Los besos prohibidos, lo que he escondido Me gusta Que me hablen bajito así de pirajito Me gusta Donde haya peligro, donde haya delirio Me gusta Es malo, pero es que me gusta Y si Y yo sé que la noche no son solas para mí Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan, digo que nunca te vi Que nunca te vi En mi mano cae como pieza de dominó Sin bajarme mucho este juego lo dominó Porque te tengo bien loco Aquí te tengo loco Te hackeo el formato cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el ping Así te pongo loco Aquí te tengo loco Y si Y si Y yo sé que la noche no son solas para mí Que tú tienes a mí, que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si Y si me preguntan, digo que nunca te vi 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 Cuando me dijiste que a mi lado no eras feliz Hoy al fin te abro las puertas, no mereces más de mí Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no You bad bad boy, you bad bad boy You bad bad boy, you bad bad boy You bad bad boy, you bad bad boy Hoy sufres y lloras, de no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yeah Da-da-da-da-da-da Na ti Natasha Ma few Dreams out Ya quiero que me llenes de besos tú el cuerpo, boy Pero no debo darte todo antes de tiempo Entonces vamos a darle paso por paso Invítame a entrar, dime que estoy bonita Y vamos a darle paso por paso Y así me quedaré a tu lado Te quiero una noche loca Una noche loca llena de locura Niña a toda la cintura Juguemos el toca-toca Y solo ame que yo pierda los sentidos Junto contigo Yo quiero una noche loca Una noche loca llena de locura Niña a toda la cintura Juguemos el toca-toca Y solo ame que yo pierda los sentidos Junto contigo Más que quise no pude evitar Te dije par de groserías al oído Sin pensar Yo te domino en el juego mental En el uno pa' uno Tú no vas a ganar Y que tú me gustas Eso no hay duda Que tú me encantas Eso no hay duda Aquí se corre siempre por la mía Si me muerde el cuello duro me pongo lucía Que tú me gustas Que tú me gustas Eso no hay duda Que tú me encantas De eso no hay duda Aquí se corre por la mía Si me muerde el cuello duro me pongo lucía Yo quiero una noche loca Una noche loca llena de locura Niña a toda la cintura Juguemos el toca-toca Y solo ame que yo pierda los sentidos Junto contigo Yo quiero una noche loca Una noche loca llena de locura Niña a toda la cintura Juguemos el toca-toca Juguemos el toca-toca Y solo ame que yo pierda los sentidos Junto contigo Boy, boy La dura de la dura cuenta y jura Quiero que me baje toda la calentura Del cuerpo Soy más caliente que el sol No me lleves palmos K.L.I. ya tengo yo Hagamos cosita tuya Uuh Que tú me gustas Eso no hay duda Eso no hay duda Aquí se corre Siempre por la mía Y si me muerde el cuello duro me pongo lucía Que tú me gustas Eso no hay duda Que tú me encantas Eso no hay duda Aquí se corre Siempre por la mía Si me muerde el cuello duro me pongo lucía Una noche loca Una noche loca llena de locura Niña tú a la cintura, juguemos al toca-toca Y solo ame que yo pierda los sentidos, junto contigo Yo quiero una noche loca, una noche loca llena de locura Niña tú a la cintura, juguemos al toca-toca Y solo ame que yo pierda los sentidos, junto contigo Boy, boy Nani nani, nani nani Porque soy independiente, independiente Solo me he buscado los míos, sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero está en mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Porque soy independiente, independiente Solo me he buscado los míos, sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero está en mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Págame todo lo que es mío Que ando con par de locos bien aborrecidos Tengo una mina en diamante y te ha mordido No, 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 no es invierno, pero en mi cuello hace frío Tú estás hablando con la dueña en la receta Que tiene a todos los machos en pila haciendo dieta Cantamos y nos vamos, pa'l banco coronamos Mala mía, pero con empleados nos bregamos Ustedes hablan mucho, pero no hacen na-na-na-na Tú dices que eres calle y eso es bla-bla-bla Bendecías por mi Dios, mami, me echó la bendición Nati, Gaby, Crisuales más de un río Porque soy independiente, independiente Solo me he buscado los míos, sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero está en mi mente No vivo del que dirán, ni estoy pendiente, agente Porque soy independiente, independiente Solo me he buscado los míos, sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero está en mi mente No vivo del que dirán, ni estoy pendiente, agente Bájale dos, que sabemos lo tuyo Los números hablan, soy la número uno Ya compramos sin mirar el precio Y flow es como la black card Ilimitados, todos se quedan nerviosos Ya tú sabes, la criminal, ok Hablas mucho, pero no hacen na-na-na Tú dices que eres calle y eso es bla-bla-bla Bendecías por mi Dios, mami, me echó la bendición Nati, Gaby, Crisuales más de un río Porque soy independiente, independiente Solo me he buscado los míos, sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero está en mi mente No vivo del que dirán, ni estoy pendiente, agente Porque soy independiente, independiente Solo me he buscado los míos, sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero está en mi mente No vivo del que dirán, ni estoy pendiente, agente Ya, 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 ya Me extraña Ya tu cara me lo dice y yo sé que lo sabes Que no puedes apreciarme porque ya no estaría ahí Así de fácil, ya no estaría ahí ¿Qué será de ti? Un infeliz Después de tu pérdida, ahora te das cuenta de tu realidad Que sin mí no eres nada, tienes tu vida desorganizada Te sientes como basura, ahora sí no cabe duda De que en tu vida yo era la dura Pa' sé que extraña la noche de travesura Pa' poder tocarme sin ninguna censura Mi hermosura Y pensar que tuviste que perder para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar Tan cerca que estuve y ahora que me ofreces hasta las nubes Ya yo no quiero na' Los panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Todas las veces que fallaste y yo lo sé Todas las veces que me fuiste infiel También sé que de mi cuerpo sigue teniendo sed Pero tenerme como me tenía, ahora se quedará en fantasía Tanto que tu madre te lo decía Valor a esa niña, que algún libro la puedes perder Y pensar que tuviste que perder para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar Tan cerca que estuve y ahora que me ofreces hasta las nubes Ya yo no quiero na' Los panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Por culpa de la copa Amaneciste en mi cama sin ropa Le eché la culpa a la nota Que la persona de ayer era otra Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Quiere mi número, no sé lo que pensó Noche de sábado y Nati se le perdió Me anda buscando pero ya ando perdida Causando estragos con Anita Hablando claro, tráeme otra botella Ella, ya llegaron las superestrellas Hablando claro, tráeme otra botella Ella, difícil de olvidar la noche aquella Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Yo no lo pensaría Si fueran mis enemigas Porque ninguna está en mi liga Hasta ahora yo me lo llevaría Pero yo no me tiro a los machos de mis amigas Cartera llena de dinero Llámate como el hielo Está duro pero tú sigues siendo un fequero Con la tona es posible No llamas la Tom Cruise Misión imposible Hablando claro, tráeme otra botella Ella, ya llegaron las superestrellas Hablando claro, tráeme otra botella Ella, difícil de olvidar la noche aquella Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien Te lo dije una vez Que cuando te pillara ibas a volver Porque no ha habido nadie que te lo haga bien Muy bien, muy bien, muy bien Yo sí te lo hice bien Muy bien No me importa cuánto tengas en tu cuenta de banco Ni que en tu casa tengas parqueado un Lambo Eso a mí no me impresiona Eso no me vuelve loca Que tienes un buen carro, ya lo sé Una casa en la playa, ya lo sé Que te compras ropa cara, ya lo sé Y con tu voz te trates de impresionarme Que tienes un buen carro, ya lo sé Una casa en la playa, ya lo sé Que te compras ropa cara, ya lo sé Y con tu voz te trates de impresionarme Baby, lo material no me llama, llama Y lo superficial no me agrada, agrada Yo quiero alguien que tenga su personalidad Que no se la pase en Instagram tratando de aparentar Quiero alguien que sea seguro Que me pille en la cama, que me dé duro Quiero alguien que sea inteligente Que no deje que nadie le afecte Y no se lleve de la gente Tú tienes un buen carro, ya lo sé Una casa en la playa, ya lo sé Que te compras ropa cara, ya lo sé Y con tu voz te trates de impresionarme Que tienes un buen carro, ya lo sé Una casa en la playa, ya lo sé Que te compras ropa cara, ya lo sé Y con tu voz te trates de impresionarme Que vienes con ego y te vas como un perdedor Hablando de lo que tienes Pudiendo hablarme de amor, pero ya no Ya no me tiré en privado Por algo no he contestado Prefiero estar sola que estar a tu lado Yo quiero alguien que tenga su personalidad Que no se la pase en Instagram tratando de aparentar Quiero alguien que sea seguro Que me pille en la cama Que me dé duro Que tienes un buen carro, ya lo sé Una casa en la playa, ya lo sé Que te compras ropa cara, ya lo sé Y con tu voz te trates de impresionarme Que tienes un buen carro, ya lo sé Una casa en la playa, ya lo sé Que te compras ropa cara, ya lo sé Y con tu voz te trates de impresionarme Y con tu voz te trates de impresionarme No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me come remordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo Yo lo quiero por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos? 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 Música ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre ¿Quién sabe si mientras yo al lado durmiendo ella tiene a otra? Besándonos suave a Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime ¿Quién sabe? Ay, dime ¿Quién sabe? Ay, dime ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? Ay, dime ¿Quién sabe? Otros ojos te veo, ven devórame Mis caderas tú recreo, ven atrévete A seguirme el juego, hazme lo inolvidable Unforgetable, que de todo me acuerde Oh, ven devórame, hazme tuya Si no te vuelvo a ver, déjame con locura Oh, ven devórame, hazme tuya Si no te vuelvo a ver, déjame con locura Déjame adicta a tus besos, a tu calor, a tu cuerpo Matemos las horas del reloj, quememos la piel con el fuego Me tiene loca la cabeza, baby here we go Tú sigue matando en tu flow, besa mi cintura pero slow Just keep it going, give me more Otros ojos te veo, ven devórame Mis caderas tú recreo Ven atrévete a seguirme el juego Hazme lo inolvidable Unforgetable, que de todo me acuerde Oh, ven devórame, hazme tuya Si no te vuelvo a ver, déjame con locura Oh, ven devórame, hazme tuya Si no te vuelvo a ver, déjame con locura Descúbreme como Colón descubre América Yo te enseño mi punto débil si necesita A la hora de trabajar me tiene que enviciarme Pa' ser usuaria de ti tiene que gustarme Llámelo agresivo si termino con ganas de repetir Los gemidos no te los voy a fingir Soy la que te pone a pensar cosas indecentes Pásame el humo con la boca para el lado de nosotros Yo te veo, ven devórame Mis caderas tú recreo Ven atrévete a seguirme el juego Hazme lo inolvidable, hazme lo inolvidable Unforgetable, que de todo me acuerde Oh, ven devórame, hazme tuya Si no te vuelvo a ver, déjame con locura Oh, ven devórame, hazme tuya Si no te vuelvo a ver, déjame con locura La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutando la mejor versión de ti Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me Te prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí I had a boy, daddy was his name Since he let me, haven't been the same And I know I love him Darling, why you go away Oh, daddy, why you go Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Oh, daddy Baby, why you go away Oh, daddy Oh daddy, oh daddy, oh daddy Don't be woman no cry, I tell him I cannot fight This love I'm feelin', it's no good livin' A good woman like me, a good woman like me A good woman like me, a good woman like me Mama told me I was just a game, you a player Someone call the cap, you a fake love displayer A bullet to my heart, run, run, he's a slayer But I rock, mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh daddy, oh daddy, oh daddy, oh daddy Cross your heart, you promise to love To give your lady all that sweet love Night and day, you promise to stay So why you leavin' me what you say? You cross your heart, you promise to love To give your lady all that sweet love Night and day, you promise to stay So why you leaving me what you say Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio, tell you what's this name Él lo sabía, que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Me sana mi dolor Oh daddy, oh daddy, oh daddy, oh daddy